La Secretaría de la Defensa Nacional Informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles Al 9 de noviembre de 2020 En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios Se continúa con el montaje de la estructura para el elevador de lobby Acabados de muros y la colocación y montaje de fachadas y plafones Así como las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y contra incendios En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre Se ejecutan los trabajos de montaje de muros prefabricados Y acero de continuidad entre traves y columnas En las redes hidráulicas y sanitarias generales Se realiza el relleno y compactación de excavación perimetral De la cisterna de regulación Y la preparación de la superficie de muros internos Para la aplicación de recubrimiento En la terminal de combustibles y red de distribución Se avanza en el armado de la estructura del tanque vertical atmosférico 3 Y habilitado de acero en cimentación del edificio administrativo En la pista y plataforma militar Se trabaja en la construcción de la loza de concreto magro Y concreto de alta resistencia en calles de rodaje Tendido de tubería Colocación de tubos de concreto preesforzado Y el sembrado de pasto en áreas verdes A la fecha se han generado 52.062 empleos civiles Faltan 497 días de construcción Gobierno de México En noviembre estamos haciendo el reporte de Dos Bocas Con todos los especialistas de tanques y esferas De la nueva refinería El cuarto de control central de la nueva refinería de Dos Bocas Se construye en una superficie de 27.789.83 metros cuadrados Será de tecnología avanzada, ejemplo en América Latina Y pieza fundamental dentro de la óptima operación De todas las plantas de proceso y servicio Implementando el sistema SSCAP Para actuar en forma inmediata sobre el monitoreo Y visualización del cuadro de mandos Y control perimetral Su diseño ha sido realizado por la empresa Evans Que ha desarrollado cuartos de control De las refinerías más modernas del mundo Y de los grandes complejos petroquímicos A nivel internacional El sistema de control tendrá la capacidad De ajustar las variables de proceso necesarias Para dar la calidad de los productos De las plantas de proceso Y en combinación con el sistema SSCAP Garantizará en forma automática La preparación de los productos terminados Y el control en el nivel en tanques Garantizando con ello la calidad Y la cantidad de los hidrocarburos Con los estándares más altos de seguridad industrial en la operación Con esto, se trabaja para reforzar La seguridad energética de México Mientras tanto, el avance de los edificios administrativos Salvaguarda, mantenimiento y telecomunicaciones Es supervisado en cuanto a cimentaciones Levantamiento de muros Instalación de aire acondicionado Y drenaje Las plantas de proceso que han culminado Su fase de cimentación E ingeniería de detalle Llevan a cabo la construcción De la superestructura de los tambores de coque Y los racks de tubería Se concluyó la construcción De las cimentaciones profundas De 36 tanques verticales Y 21 esferas de almacenamiento En tanques se trabaja 9 en excavación 12 en obra mecánica 14 en proceso de relleno interior de anillo 7 en armado de acero Y colocación de cimbra Y 8 en formación de capa de reparto En esfera se trabaja 1 en excavación 2 en cimbra Y acero en cimentación 1 en plantilla Y 2 en descabece de pilas En los paquetes 2 y 3 A cargo de Samsung Se ha firmado la segunda etapa Entre la filial de Pemex PTI Y Samsung Una vez que se ha concluido El trabajo en sitio De la primera etapa Que consistió en la ingeniería De detalle y pilotaje de cimentación Los demás paquetes También prácticamente entran En fase 2 Con las empresas Ica Fluort Y Techin Los trabajos de integración de racks Acueductos Gasoductos Y subestaciones Avanzan en la ingeniería de detalle Y levantamiento técnico del área En materia de sustentabilidad Continúa el desarrollo De 49.250 plantas de ornato Y forestales En el vivero Gobierno de México Gobierno de México CC por Antarctica Films Argentina